La imagen de las conductoras es cortesía de Bombay, salón en spa, teléfono 611-1511. Haga su cita o bien acuda usted personalmente allí en Paseo Triunfo de la República, 4874, casi esquina, con Avenida Plutarco, Elías Calles. Bueno, pues ya es fin de semana y por eso tenemos la presencia aquí de nuestra compañera Citlaly Zazaret, que nos viene a compartir la recomendación de la semana. Bueno, muy buenos días a todos. Mija, muy buen día. ¿Cómo están? ¿Ahora dónde te fuiste, Citlaly? Bueno, ahora les tengo una recomendación diferente. Por lo regular los viernes, bueno, les traigo un restaurante, pues aquí, que hay aquí en la ciudad, a donde podemos ir el fin de semana. Ha pasado un rato de grato, le con la familia, come rico, pero en esta ocasión, señora, señor, le tengo una recomendación diferente, que es, bueno, si usted quiere llevar a sus chiquitines a que practiquen artes marciales o danza aérea, bueno, pues el lugar indicado es en Bambú. Así que me fui a hacer un reportaje, más o menos, para que ustedes se den cuenta de lo que hacen ahí. Y, pues, bueno, chicos, les tengo una sorpresa por ahí. Ahí me pusieron a hacer varias cosas, entonces estoy emocionada porque aprendí algo nuevo, me gustó mucho, me divertí muchísimo, pero vamos a ver el reportaje y ustedes ya lo verán. ¿Excelente? Vamos a ver. Adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, y si usted está buscando algún lugar donde realizar alguna actividad extra, como por ejemplo, la danza y la acrobacia, bueno, pues me encuentro en el lugar ideal y es que estoy en Bambú, esta escuela en donde tienen varias actividades. Y, pues, bueno, yo ahorita me voy a enfocar en lo que es la danza aérea porque yo quiero aprender un poquito. Así que, ¿qué les parece si entramos a ver qué nos enseña? Bueno, y continuamos. Estamos aquí en Bambú y es que me encuentro con Mónica Rodríguez, quien nos va a platicar, pues, un poquito más sobre esta escuela. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Nuestra escuela es Bambú. Tenemos una combinación aquí de varios deportes. Hacemos lo que es anda, es un deporte olímpico ya, es una combinación de box, judo y taekwondo. También tenemos taekwondo, que la mayoría lo conoce, es muy popular. También hacemos entrenamiento funcional, que es una combinación muy específica de ejercicios para tonificar el cuerpo. Y la más padre, que es danza aérea, que utilizamos todos los aparatos que están ahorita aéreos, que es telas, aro y trapecio. También hacemos un poquito de gimnasia olímpica, pero es puro piso. Y combinamos, fusionamos todo lo que es gimnasia, telas con baile. Excelente. ¿Desde qué edad puede una niña o un niño comenzar ya a practicar? Desde los seis años estamos aceptando, porque es la edad inicial y perfecta para que empiecen con estiramientos, fuerza. Yo acepto a cualquier persona. Hay para todos horarios, para todas edades. Creo que cualquiera que quiera entrar es bienvenido. No hay límites para la edad. Bueno, pues ahí estás. Si tienes 20, 25 años o estás pequeño, bueno, puedes venir aquí a Bambú y no hay límites. Te van a enseñar a hacer danza aérea. Oye, platícame sobre los horarios que tienen aquí en Bambú. Los horarios estamos de lunes a sábado. De lunes a viernes es a partir de las 4 de la tarde. Es más o menos a las 4, son niños más chiquitos, a las 5, 6, 7, va aumentando los horarios. Lunes, miércoles y viernes es taekwondo, entrenamiento funcional, sanda. Y yo estoy martes, jueves y sábados, igual a partir de las 4 de la tarde. Y los sábados es a partir de las 10 de la mañana. ¿Cómo podría venir toda la gente a inscribirse y cuál sería la forma de paro? Ok, ahorita no estamos cobrando inscripción. Pueden venir quien quiera, no estamos cobrando inscripción. Y pueden venir a una clase muestra, cualquiera que les haya llamado la atención. Y ya si te gustaría inscribirte, la mensualidad es de 550 al mes. Puede variar si vienen grupos de más personas y eso depende de eso. Ok, pues muchísimas gracias Mónica. ¿Y qué te parece si me enseñas algo? Yo quiero aprender algo, entonces pues a ver cómo me va. Sí, está bien, vente. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, yo me despido porque la verdad es que ya me divertí muchísimo aquí en Bambú. Así que si usted está buscando un lugar ideal para venir a traer a sus niñas a que aprendan danza aérea o a sus hijos para que aprendan otros deportes como los que practican en esta escuela, bueno, pues aquí es el lugar ideal, así que la invito a que venga, se dé una vuelta. Ya vieron que no hay costo de inscripción y aparte tienen muy buenos precios. Yo me despido, nos vemos en la próxima. Oye, no, qué bárbaro, ¿así te doy bien? ¿Cómo es difícil? Muy bien divertido. Pues no es difícil, es más bien como que tienen, ya sabiendo la técnica como que ya es más fácil. La verdad es que ahí Mónica me ayudó, no lo hice solita porque pues sí está medio complicado, tiene su maña. Entonces es como que de mucha fuerza en los brazos. Y luego más, o sea, ustedes vieron las niñas desde pequeñas que ya practican pues este tipo de deporte podría ser y desde chiquititas ya hacen mil cosas. Entonces si usted, señora, tiene niñas chiquitas que les gusta pues este tipo de actividades, bueno, pues vaya y a Bambú porque ahí las van a poner y las van a enseñar de todo. También mezclan lo que es, como vimos, la coreografía como que de danza moderna con la acrobacia. Entonces está muy padre, está muy divertido y aparte pues las clases son de una o dos horas y son dos, tres horas a la semana, entonces está padrísimo. Una actividad que es muy divertida. Para los niños eso es súper relleno, aparte porque les enseñan disciplina en las artes manciales también, entonces es una muy bonita manera de esparcirse y también de divertirse y que las mamás se desestresen también un ratito ahí descansando de sus hijos. Llevándolos un ratito. ¿Esta disciplina nada más está dirigida para los niños o también pueden ir adultos? Ah, es de todas las edades, incluso a mí me invitaron a igual y hasta allá de rato voy a formar parte de ahí porque ya, o sea, no tiene edad. Cualquier edad puede ir, desde niños chiquitas pues obviamente es un poco más fácil de moldearlos y de que aprendan más rápido y cosas así, pero a cualquier edad pueden empezar a hacer este tipo de danza que es la danza. Oye, está padrísimo la verdad porque, bueno, hace algunos, si volteamos a ver unos años atrás, este tipo de disciplinas, este tipo de actividades, bueno, aquí en Ciudad Juárez no existían. Entonces es una muy buena opción, bueno, para salir de la rutina, para empezar a educar a los niños que desde chiquitos o las niñas hagan ejercicio y de una manera pues muy divertida. Así es, desarrollan muchísimas cosas como es la elasticidad, la disciplina, la organización entre el trabajar en equipo, con las niñas, entonces es algo muy padre, muy divertido y aparte pues también desarrollas lo que es el ejercicio y ya vas haciendo pues algo de tu vida como algún actividad como extracurricular. Entonces está muy, muy padre, los invito a que vayan allá a Bambú, está en Plaza Juárez Mall, enseguida de Simaco, por ahí, ahí pueden darse una vuelta. Entonces se llama Bambú, el teléfono, bueno, por ahí debe estar apareciendo la información en pantalla, es 338-46-31, ahí está. Ahí está el teléfono, para que vayan y se inscriban. Y vamos nosotros, ¿por qué no? También llévanos, está divertido. Pues ahí está, que se echen una vuelta este fin de semana. Excelente, yo siempre estoy bien, ya vio, muy bien acompañado, además de que por naturaleza son guapas estas mujeres, a ellas les hacen un arreglo personal y se ven espectaculares. ¿Quién las arregla a ustedes? Alejandro Escamilla. El experto en maquillaje y peinado, Alex Escamilla, es el que todos los días, bueno, pues se pone las pilas y nos deja guapas y guapos a todas las personas que aparecemos a cuadro aquí en el cafecito de la mañana. Excelente, bueno, vámonos, gracias Itrali por este... Gracias, de nada. Vámonos, una pausa, tenemos más, no se vayan. ¡Suscríbete al canal!